Decíamos, hoy 2 de octubre, entre otras cosas, días de la no violencia, muchas aristas, muchas maneras en las cuales podemos abordar este tema y esto más ahí de la mediación escolar me parece que tiene una gran connotación si lo tenemos que poner en términos de, bueno, de los chicos en el colegio, ¿no? Con tantas cuestiones que pasan, con peleas, con bromas, con el fantasma del bullying siempre dando vuelta, bueno, para charlar un poquito de esta cuestión de la mediación escolar, de qué es, cómo es, cómo intentar que lo que pase, una vez que pasó, no pase a mayores que en un, imagino, diálogo entre dos o tres quede realmente zanjado. Así que adelante, Magui, estás con las profesionales allí al efecto para charlar de todo esto. Así es, Javi. Hace unos meses atrás estuvimos participando de un taller que se dio en la sede de los bomberos voluntarios y ahora, justamente, como hoy es el Día de la No Violencia, venimos a profundizar qué pasa en las escuelas que cumplen justamente con estas instancias de mediación. Nuestra consigna del día también hay que ver con eso, ¿no? La mediación como una cara o contracara a la violencia. Bueno, chicas, muchas gracias por recibirnos y, bueno, y un poco lo que les decía, ¿no? ¿Qué pasa en esas escuelas donde se logra incorporar la mediación? Bueno, empieza. Fernanda. Bueno, buen día. En realidad, la idea es, nosotros actualmente estamos haciendo, hablando de ese proyecto en el que estuvieron hace un par de meses, haciendo un seguimiento con los estudiantes que se formaron y en cada escuela está funcionando un centro escolar de mediación. Esto significa que los conflictos o algunos de los conflictos que aparecen son abordados por los mismos estudiantes, ¿no? Es mediación entre pares esto. Con lo cual favorece de manera importante la convivencia escolar, el clima institucional, porque además ya hay un grupo de adultos que se está desligando, digamos, de llevar adelante la resolución de algunos conflictos. ¿Y qué hace falta, digamos, para forjar un centro escolar de mediación? Bueno, antes que nada, lo principal es que toda la comunidad educativa, ya sea desde el director, los docentes, los padres y los alumnos estén convencidos que quieran hacer un cambio en el abordaje de las problemáticas escolares, ¿sí? Si desde la autoridad escolar hay un visto bueno para que se puedan implementar este tipo de programas, ya podríamos decir que ya es el primer paso para empezar con una cultura del diálogo en las instituciones, ¿sí? Y prevenir así la escalada de violencia. O sea, coinciden con este tipo, ya sí, entonces, de que la mediación es una contracara de la violencia. Sí, fundamentalmente, digamos, es una forma adecuada de abordar los conflictos. Sí, Javi, ya escuchó. Pregúntale simplemente a cualquiera de las chicas, ¿cuáles son los problemas más frecuentes que ven hoy en los ámbitos escolares? Si son los de nuestra época o si, digamos, han ido renovando. ¿Cuáles son los problemas más frecuentes que se ven en el ámbito escolar? ¿Han ido mutando a lo largo del tiempo? Sí, claro, los conflictos se van modificando, el contexto social, económico y cultural tiene mucho que ver en cuáles son los conflictos que aparecen y también las distintas instituciones tienen su propia cultura, dentro de las cuales también están los propios conflictos institucionales. Pero en general tienen que ver con cuestiones propias de la adolescencia, algún tipo de burla, algún tipo de pelea por, no sé, por ejemplo, dónde se hace el egreso, digamos, características que son propias de los chicos, ¿no? De la edad. Lo que hay que empezar a trabajar es de qué manera lo abordan. Bueno, pero esos conflictos, que como decís vos, son de nuestra época, van y han ido mutando, pero son los de siempre, ¿siguen terminando muchas veces en esto de escaladas de violencia? Sí, claro que termina en escaladas de violencia, sí. A veces con esto también de la introducción de la tecnología, el uso de los celulares y de estar los chicos hiperconectados, también se genera en un espacio, el conflicto, en un espacio virtual, que se termina traduciendo en el espacio áulico, en el espacio escolar, ¿sí? Y a veces, digamos, no hay que dejar, digamos, no hay que pensar que es ajeno la escuela porque eso se introduce, ¿sí? Y si no se previene, mediante la instancia de encuentro, frente a frente con el otro, eso sí escala y puede transformarse ya en actos de violencia propiamente dicho. Eso que estás planteando es muy interesante porque qué rol le compromete, digamos, a los docentes o a los padres, cuando hay conflictos por celular, por ejemplo, digamos, que, como decís vos, no escapan de lo que pasa en la cotidiana, ¿tienen que participar? ¿Cómo tienen que participar? Sí, digamos, tenemos que pensar que estamos hablando de niños, ¿no? Independientemente del nivel secundario o primario, en el caso de esta de la formación fue para estudiantes del nivel secundario, que igualmente siguen siendo niños. Entonces es importante el compromiso, esto que decía la Lorena recién, cuando la escuela y la comunidad educativa están de acuerdo en abordar, obviamente la comunidad educativa también está formada por las familias. Entonces es importante el compromiso de que vengan las familias y que sepan de qué manera utilizamos adecuadamente la tecnología. Por eso digo, pero si un papá o una mamá ve que hay un conflicto y que sus hijos lo están quizás superando, ¿ustedes recomiendan que venga y que traiga ese conflicto que parece que es ajeno a la escuela, que lo traiga también? Sí, yo creo que a las cuestiones siempre hay que abordarlas y hablarlas sobre todo, porque a veces puede haber que haya percepciones de alguna situación que sean diferentes según las partes que estén involucradas. Y cuando podemos entender cuáles son los puntos de vista de cada uno es cuando realmente nos sentamos cara a cara, digo en esto cara a cara porque ahí podemos estar en una comunicación efectiva 100%. Porque cuántas veces nos ha pasado de leer nuestro teléfono y ahí nosotros mismos individualmente le incorporamos el gesto, el tono, y reinterpretamos el mensaje. Por eso es importante juntarse a dialogar. Y si la escuela brinda ese espacio de escucha y de diálogo, yo creo que eso es un gran avance a esta cultura reparadora y pacífica. Estamos obviamente hablando de la cuestión, Javi, de la mediación en la escuela, pero también desde la justicia se viene cambiando el paradigma y también hay instancias de mediación judicial. Ustedes también forman a personas que pueden ser mediadores profesionales, por decirlo de alguna manera. Entonces también cuéntanos cómo es esta experiencia de poder participar como mediadores en un proceso judicial. Bien. Bueno, la verdad que para nosotros es sumamente gratificante porque uno está convencido del uso de la mediación o de la mediación como herramienta de abordaje adecuado para los conflictos. También lo vemos, empezamos con los chicos porque previamente tuvimos la buena experiencia con los adultos. Creemos que tanto en instancia judicial como extrajudicial, los adultos pueden también apostar y de hecho lo han hecho. Por eso también la ley ahora prevé la obligatoriedad de mediación. Digamos, más allá de que llevar adelante el proceso social voluntario, antes de iniciar un juicio las personas tienen que pasar por mediación, conocer de qué se trata y en muchas ocasiones apuestan a un proceso de mediación, a escucharse, a ser ellos protagonistas de la resolución y no que sea un tercero ajeno quien tome la resolución por ellos. ¿Cuántas personas ahora en Río Cuarto, mediadoras, saben, recuerdan? Mediadores matriculados y yo creo que deben estar alrededor de los 60, 60 mediadores matriculados. Habría que chequearlo con el coordinador del centro público, pero supongo que debemos estar en ese número. Bueno, muchísimas gracias entonces chicas por toda la explicación. Le recomendamos a la gente que pueden llegarse a la Defensoría del Pueblo también para formar parte o pedir información sobre cómo funciona este centro de mediación comunitaria. Listo, May, excelente. Lo último, te veo que el pelo no se mueve, que está en su lugar de las chicas. Mira, penita, o sea que poquito viento, está bien, está lindo. Hay una pequeña brisa, Javi, si vos viste el pelo está duro acá, no se mueve. Una pequeña brisa, pero una mañana muy linda, pero como siempre, ¿no? No se dejen engañar porque el sol está hermoso, pero después la sombra está medio fresco. Bueno, listo, May, gracias y gracias a las chicas por todo lo que comenten. Bueno, en definitiva, siendo temas tan interesantes en estos tiempos, ¿no? Uno habla de lo que es mediación, de cómo no judicializar cosas que podrían ser menores y que la justicia tiene su tiempo, sus protocolos, sus formalidades y poder evitar esa instancia. Claro, viejo y antiguo, remanido, pero frecuente problema de vecinos, ¿no? El perro que ladra, el que utiliza la moradora a la siesta y me enojo y en lugar de, bueno, y la cuestión no se zanja en palabras y en definitiva, bueno, cartas, documentos, no, bueno, eso se puede evitar. En la previa para eso está la mediación. Y en los colegios, en las escuelas, en las aulas, al gordito, al petizo, al alto, al bajo, cualquiera, el histórico bullying, bueno, puede todo esto tener una cuestión o una connotación de, entre comillas, llegar a un acuerdo o aquello que no se hace, zanjar las diferencias aquí sin necesidad de amonestar o de, digo por decir, pero pongo un ejemplo, ese es el ejemplo práctico y útil que tiene la mediación. Y como lo vemos, no solo es en la previa a los estrados, en cuestiones de adultos, sino también con esta muy buena iniciativa para los chicos en el colegio y con toda la, bueno, gran trascendencia que puede tener una cuestión de este tipo. Gracias.